Una chica asustada irrumpa en la habitación de un apuesto desconocido. ¡Por favor, escóndeme! Sin embargo, el hombre no estaba contento con su nueva amistad. Oye, vete de aquí. No necesito problemas en mi único día libre. El acosador de Nancy se acercaba. ¿Dónde estás, querida? ¿Crees que no te voy a encontrar? No quedaba tiempo, así que ella empujó a Brian y se escondió en su baño. Un segundo después, un horrible acosador apareció en la puerta. Oye, amigo. ¿Dónde está la chica? Necesito a esa ladrona viva o muerta. Brian no quería arruinar sus vacaciones, y Nancy sí le parecía una ladrona. Se fue corriendo al baño. La figura sombría revisó cuidadosamente cada rincón de la habitación. Nancy parecía haberse desvanecido en el aire. De repente, él notó algo. ¡Ah! ¡Ahí estás! Sin embargo, lo único que encontró tras la cortina fue una ventana abierta de par en par. Estamos en el piso 20, así que no debí haber ido muy lejos. Seguramente trepó hasta el balcón del vecino y ya está. De inmediato, Andrew corrió a la puerta de al lado sin saber que Nancy estaba cerca. Inconsciente en su escondite. Lo primero que vio cuando recobró el sentido fue... El rostro increíblemente guapo de Brian. Había muy poco aire. ¡Gracias! No pienso salvar a una criminal. Yo... Te convenceré. Nancy bajó la cabeza y estiró la mano hacia su sujetador. Robé esta llave para salvar mi vida. ¿No pudiste encontrar algo más valioso? La sonrisa de Brian se desvaneció al notar los moretones de las esposas en sus muñecas. ¡Sácame de aquí sin que me vean y desapareceré de tu vida! De acuerdo. Pero... Ponte algo más de ropa. Te ves horrible. Mientras Nancy se cambiaba, Brian vio el mal estado en que se encontraba su frágil cuerpo. Aún así, no tuvo tiempo de decir ni una palabra porque... ¡Ah! ¡Oye! ¡No encuentro a la chica por ninguna parte! ¡Abre la puerta ya! ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Por favor, no! Brian la ignoró. Señor, ¿por qué no revisa las grabaciones de vigilancia? Si ella es una ladrona. Pudo distraer al hombre y condujo a la asustada Nancy hasta el ascensor. De repente... Volvieron a oír los pasos de Andrew. Puedo olerte, cariño. Sé que está cerca. En ese momento, impidió que el ascensor se cerrara. Sin embargo, en lugar de su esposa, solo había una pareja dentro. Lo siento. Me equivoqué. Andrew estaba a punto de irse cuando posó sus ojos en los zapatos familiares. ¡No te atrevas a tocar a mi mujer, idiota! ¡Los destruiré a ambos! Brian y Nancy estaban atrapados, bajando directamente hacia el monstruo. Entonces, el ascensor empezó a temblar antes de sumergirse en la oscuridad. Parece que tu marido no logró su cometido, ¿eh? Brian captó la mirada de Nancy y no pudo contenerse. ¿Cómo... ¿Cómo pudo una chica tan encantadora casarse con un monstruo? No sabía que se convertiría en... Un hombre celoso y cruel. Me encerró en la habitación durante nuestras vacaciones, pero conseguí escapar. Cada vez hacía más calor mientras el aire se agotaba. Brian se acercó y Nancy sintió su cálido aliento. Estoy aquí. No voy a dejar que te haga daño. Nancy se sintió segura por primera vez y se inclinó para besarle. Fue entonces cuando notó algo en su mano, la marca de un anillo. ¿Hm? Bueno, es hora de que cumplas tu promesa. Ayúdame a salir de aquí y podrás volver a tu día libre. La fría reacción de Nancy alejó a Brian. Hubo una pausa incómoda, que fue interrumpida por la voz del villano. Los rescatistas ya están en camino, cariño. Pronto volveremos a estar juntos. Sin embargo, Brian no podía permitirlo y empezó a sacudir el ascensor. ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Nos matarás! Confía en mí. El ascensor cayó bruscamente. ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando estaba a punto de chocar contra el suelo, los cables de seguridad actuaron. Ya eres libre. Vete rápido antes de que él vuelva. Aunque Nancy quería quedarse con Brian, la marca del anillo. Cuando el auto empezó a moverse, las ruedas se pincharon. El monstruo había llegado. Gatita, 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 ven aquí. Te has portado muy mal. Tu amo te va a castigar. Nancy temblaba de miedo. Pero Brian la protegió del daño, utilizando su propio cuerpo. Si es lo que quieres, me encargaré de ti primero, idiota. ¡No! ¡No lo toques, por favor! En ese momento, Andrew fue detenido por la policía. Lágrimas de felicidad corrían por el rostro de Nancy mientras agradecía a su salvador. ¿Cuándo llamaste a la policía? Siempre estuve cerca de ti. No soy un huésped del hotel. Soy el dueño. Brian sabía cómo funcionaba el sistema de seguridad del ascensor. Accionó la alarma una vez que llegaron al estacionamiento alertando a la policía. Después de eso, le ofreció a Nancy quedarse con él hasta que terminara el proceso de divorcio. Estarás a salvo. Te lo prometo. ¿A tu esposa no le importará? Resultó que Brian era viudo desde hacía cinco años. Se suponía que este fin de semana sería mi primer paso hacia una nueva vida. Y ocurrió de todas formas porque te conocí a ti. Recuerda, el amor verdadero nunca hace daño. Este sana e inspira, haciéndote sentir la vida en plenitud. Gracias por ver el video.